Integrantes del Sistema de Producción, Consumo y Comercio llevaron a cabo una visita de trabajo por diferentes emprendimientos en el departamento de Chinandega. La gira inició en el municipio de Puerto Morazán, donde pudieron apreciar el funcionamiento de la cooperativa camaronera Carlos Fonseca Amador, ubicada en la zona del Estero Real, donde se pone manifiesto el grado de organización, equidad de género y distribución del trabajo. Es muy bueno, las mujeres siempre estamos en la lucha y siempre salimos adelante. Y la verdad que aquí somos 12 socios y de los 12 socios habemos 3 mujeres. Pero las 3 mujeres que estamos aquí, nosotros nos sentimos bien estar aquí y los varones pues somos protegidas por ellos. Llevan el sustento. Sí, nuestros hogares de aquí los sustentamos, los mantenemos. 8 pilas hay aquí para producir. ¿Y cuánto están cosechando? Nosotros por pila sacamos entre, ahorita pues que está bajo, que es un 40, 50%, digamos que estamos sacando mil y pico de libras por hectárea. Aquí el hectárea de esta granja es de 116 hectáreas productivas. Ya en las 8 pilas ya metiendo lo que es el reservorio, que es el abestraceador del agua para las pilas del cultivo. Otro de los sitios visitados fue la cooperativa Hombres y Mujeres Esforzados en la comunidad de Cerradores, municipio del Viejo. Donde se desarrolla desde hace varios años la experiencia del cultivo del parco Lunarejo en jaulas flotantes. Lo cual es una muestra de la capacidad de brindar respuestas creativas ante la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas a través de emprendimientos novedosos. Pues actualmente tenemos 6 jaulas. En producción tenemos 5 y posiblemente pues de aquí a que termine el año vamos a tener 6 en producción. De las 5 que tenemos, 3 van a estar listas para cosechas en el mes de noviembre, principio de noviembre. Actualmente pues podemos decir que el proyecto es totalmente rentable y autosostenible y estamos pues trabajando en áreas de crecer y producir más. El Ministerio de Economía Familiar desde su fundación está acompañando a las cooperativas en lo que es el fortalecimiento de todos los órganos de dirección. Desde el Consejo de Administración, la Asamblea para que conozcan sus deberes, sus derechos. También en la actualización de los estados financieros, que eso por la ley 499 las cooperativas están obligadas a presentarlo año con año. Las experiencias de cada uno de estos emprendimientos destacan su capacidad organizacional y administrativa, así como la igualdad de participación para el hombre y la mujer en aras de obtener buenos rendimientos productivos y dividendos que vienen a contribuir a su bienestar y prosperidad de la mano de Dios. Desde China Andega, Jair Carrillo, Multinoticias.